Ay, ay, ay Jamás te olvidaré, porque me enamoré toda la vida Ya sé muy bien que te irás, y solo esperaré tu despedida Te irás Jamás te olvidaré, porque me enamoré toda la vida Ya sé muy bien que te irás, y solo esperaré tu despedida ¿Dónde irás? Me pregunto yo, me olvidarás, juro que no ¿Dónde irás? Con esa ilusión, vas a matar mi corazón ¿Dónde irás? Me pregunto yo, me olvidarás, juro que no ¿Dónde irás? Con esa ilusión, vas a matar mi corazón Mi corazón Ay, 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 ay Vas a dejarme, te marcharán los ens Yo supe amarte, y tú me fuiste infiel Vas a dejarme, te marcharán los ens Voy a olvidarte, ya tengo otro querer Hey, hey, hey Dale, 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 dale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!